Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad deseamos Feliz Navidad deseamos Feliz Navidad deseamos Ser por siempre feliz Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Y el peiné de la cocina Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Y también beben el romero Los angelitos cantando Y el romero florecido Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Con un poquito de jabón Se le fijaron las manos Se le fijaron las manos Manos de mi corazón Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Recogido tu rebaño Recogido tu rebaño A donde vas Pastorcitos Voy a llevar A portar Tren que son Manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Campana sobre campana Y sobre campana dos Dios, asómate a la ventana Por el que están Por el que están haciendo Por el que están haciendo Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Caminando a medianoche ¿Dónde caminas, pastor? Le llevo al niño que nace Como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Noche de paz Noche de amor En todos los hogares del mundo En estas navidades Reine la paz y la unión Y que el año nuevo Sea portador de bichos Y prosperidad Gloria a Dios Gloria a Dios De excelencia Tu eres niño Jesús Tu eres niño Jesús A Belén, pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya A Belén, pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya Vamos, pastorcitos Que el rey celestial Tiene por morada Humilde por tal A Belén, pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya A Belén, pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya La Virgen bendita La Virgen bendita Que el rey Que el rey de los reyes ¡Ay, el pobrecito, cómo llorará! ¡Abelén, pastores, debemos marchar! ¡Que el rey de los reyes ha nacido ya! ¡Abelén, pastores, debemos marchar! ¡Abelén, pastores, debemos marchar! Vamos a ver a Jesús Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Toqui 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 toqui, toqui toqui toquita Apórate mi burrito que ya vamos a llegar Toqui 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 toqui, toqui toquita Apórate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Pasores venid, pasores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pasores venid, pasores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya En el portal de Belén hay estrella, sol y luna La Virgen de San José y el niño Dios en la cuna Pasores venid, pasores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pasores venid, pasores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Ábreme tu pecho niño, ábreme tu corazón Que hace mucho frío afuera y aquí solo hay calor Pasores venid, pasores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pasores venid, pasores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya El niño miro a la Virgen, la Virgen de San José El niño miro a los dos y se sonríen los tres Pasores venid, pasores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pasores venid, pasores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Los pastores de Belén Vienen a adorar al niño La Virgen de San José Nos reciben con cariño Los pastores de Belén Vienen a adorar al niño La Virgen de San José Nos reciben con cariño Tu tai na tu turumá 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 Tres reyes Tres reyes vienen también Con incienso, mirra y oro A ofrendar a Dios tu bien Como el más grande tesoro Tres reyes vienen también Con incienso, mirra y oro A ofrendar a Dios tu bien Como el más grande tesoro Tu tai na tu turumá Tu tai na tu turumá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!